Los duques de Sussex hacen su gira por Australia, Fiji, Tonga y Nueva Zelanda pese al hecho de que pasan por varias zonas donde existen antecedentes de contagio del virus del Zika, que se asocia con la aparición de anomalías congénitas en recién nacidos. Meghan Markle y Harry pasaron su último día de actos oficiales en Tongatapua a Carcajadas, pues durante una visita a la escuela más antigua del Pacífico, el coro masculino de Tupacoli le dio una mano a la duquesa y futura mamá para mantener a raya a los mosquitos. Los duques pasaron un momento muy gracioso por la brillante actuación de este coro. Fotos, Google. La presentación sorprendió positivamente a los duques, pues se notó que Harry trataba de mantenerse serio pero fallaba de golpe ante el alegre coro. Meghan comenzó a llorar de la risa al ver los movimientos de brazos y los sonidos, como zumbidos, de los jóvenes. Estudiantes juegan a la urija y sufren ataque de histeria a video. Novia se arroja al mar con vestido, y casi no vive para contarla. Meghan le pega la risa a Harry. La nueva integrante de la familia real volteaba a ver a su marido entre lárgimas, y posiblemente le contagió aún más las ganas de reír. Mila el espectáculo que hicieron en la escuela para los invitados reales. El significado de la canción no es casual, y no escapó a nadie, pues se está aplaudiendo que la duquesa eligió seguir adelante con la gira a pesar del riesgo, y la molestia de hacer los viajes en su estado y con el riesgo mencionado. El significado de la canción no es casual, y no escapó a nadie, pues se está aplaudiendo que la canción no escapó a nadie, pues se está aplaudiendo que la canción no escapó a nadie.